Todo está inundado y va a seguir lloviendo Es hora de cambiar, de parecer De tomar las riendas de la propia vida De ser un hombre entero, aunque lleve las de perder Todo está cerrado, cerradas las valijas Es hora de partir y no volver De elegir un camino y darle hasta la cima Y en medio de la rosca, delante tuyo, hacerme valer Declaró la guerra Al medio del fuego Allí es donde vamos A desaparecer Declaró la guerra Al medio del fuego Allí es donde vamos A desaparecer Al medio del fuego Todo está inundado y va a seguir lloviendo Es hora de partir y no volver De elegir un camino y darle hasta la cima Y en medio de la rosca, delante tuyo, hacerme valer De elegir un camino y darle hasta la cima Y en medio de la rosca, delante tuyo, hacerme valer De elegir un camino y darle hasta la cima Y en medio del fuego Allí es donde vamos A desaparecer Y en medio de la rosca, delante tuyo, hacerme valer Y en medio de la rosca, delante tuyo, hacerme valer Y en medio de la rosca, delante tuyo, hacerme valer Delante tuyo, hacerme valer Declaró la guerra Así es donde vas a desaparecer Desaparecer